El referi para pedir a los equipos que inician los montaños colocando su equipo pateador, inician el equipo, lo indica patearán el jugador Sebastián Reynoso. E inicia el encuentro, una patada no muy elevada que llega rotando, de toda hasta la zona de diagonales, no la pudo. Segundo particular, no llegan las para avanzada, ahora sí tiene un torredor del punto con el caribac, van por el centro, carreras por el centro. Se logra el primer nivel, no hay pañeros en el carrera. De Cuernavaca, está avanzando de sur a norte el equipo de Cuernavaca en su primera serie ofensiva, con su corebag número 15, Carlos Alberto a la torre, una resbalada donde gana tres yardas. Primeros y dieces, el equipo de los leones de Cuernavaca. Como corebag número 15, Carlos Alberto a la torre, con trips del lado izquierdo, hay un castigo, el equipo de los leones con trips del lado derecho, un solo corredor atrás, el número 15, corebag, Carlos Alberto a la torre, al mando. Hay un hombre en movimiento, número 32, es un obstacle del lado izquierdo, donde se desarrolla ganando nuevamente, es una jugada de obstacle por el lado derecho, derecho con el jugador número 4, un solo corredor atrás, el número 13, Marcelo Simón Zagal. Hay un movimiento del número 4, es una carrera de engaño con sus corredores, y es el corebag número 15, quien por el centro intentó correr, sin embargo, primera oportunidad, yarda número 30, del campo de fantasmas, es una carrera por el centro, con el jugador número 12, Emiliano Rubio Silva. Tiene dentro de la defensiva el equipo de los fantasmas, con una defensiva 50, un cover 1, es una jugada de play action, con un engaño de carrera, es un pase a la banda, que es completo, amigos de Cuernavaca, festéjalo conmigo. Vamos a ver el punto extra. El pateador es el jugador número 15, se va por muy cargada a la izquierda, sin embargo, por dentro de... Vamos a ver la primera serie ofensiva del equipo de fantasmas de la IMA, de qué manera logran desarrollarla. Estamos listos. En la patada, el número 15, jugador a la torre, una patada corta, síntoma de que tienen ahí alguna situación. El jugador número 13 del equipo de fantasmas de la IMA, como le conocen, aquí el famoso morro, número 13, con un solo receptor de ambos lados, formación Whistball, o Diamond, como se le conoce, es una carrera por el centro, con el correback, y corre y avanza, yarda 50, yarda 40, 30, 20, 10. ¡Familia de fantasmas de la IMA, festéjalo conmigo! ¡Anotación! ¡Anotación del equipo de fantasmas de la IMA, en una formación Diamond, carrera con... Vamos a ver, en la patada, Sebastián Reynoso, vamos a ver el punto extra, es bueno, por el centro, por lo que el marcador en el cementerio naranja se mueve, siete puntos para el equipo de fantasmas de la IMA, siete puntos para el equipo de fantasmas de la IMA, ¿cuál es la reacción y cómo se desarrolla? Es una patada que no es elevada, que vota en favor de fantasmas, el número 88 en el regreso, llegando a la yarda número 43, de su terreno, lado derecho, hay movimiento, una, una, un pase switch, a la banda con el jugador número 11, que les da 14 yardas, muy bien ejecutado el pasiva, y eso, eso le está pegando al equipo de fantasmas de la IMA, vamos a ver, una, una defensiva con cuatro frontales, cover uno, nuevamente movimiento, otra vez es un pase switch, es un fumble, que el equipo de fantasmas recupera, es un fumble del equipo de, los Leones de Cuernavaca, una jugada de móvil, tiene muy buenas aptitudes, que seguramente lo veremos en un buen equipo en Liga Mayor, nuevamente su formación Diamond, ahora es con, ahora es con el Tano Reynoso, equipo de Liga Mayor importante, en los 14 grandes de la UNEFA, viene un pase, un centro alto, es, es un engaño con, Sebastián Reynoso, una carrera de, Iker Vidal, por el centro, donde pudieron haber traído aquí, estamos viendo esta formación Diamond, eso es un engaño, es un pase, Alonso, Apsate, por el centro, atrás de los linebackers, familia de fantasmas de la IMA, festéjalo conmigo, anotación del equipo de fantasmas de la IMA, un engaño, atrás de los linebackers, donde no había nadie, absolutamente nadie, estaba jugando Leones, con una formación defensiva, de cover uno, y estamos viendo, que este, punto extra, de Sebastián Reynoso, es bueno, se mueve, el marcador, en el cementerio naranja, 14 puntos, para el equipo, jugando el segundo, y tercer lugar, en Liga Juvenil, UNEFA, ya les diremos, más adelante, cómo se desarrollaron, las semifinales, en los 14 grandes, de Liga Mayor, UNEFA, una patada, de Sebastián Reynoso, muy mala, muy corta, que el jugador, número 2, de los Leones de Anáhuac, toma, de la IMA, inicia una ofensiva, en muy buen punto, del terreno de juego, ya viene, es un movimiento, una jugada, por fuera, donde, no tiene una ganancia, absolutamente, de nada, en la, en la tacleada, número, 41, del equipo de Leones, de Cuernavaca, trips del lado, derecho, gemelos del lado, izquierdo, una, una jugada de play action, con el jugador, número, con el, con el receptor, número 4, perdón, es decir, el corredor, y no es receptor, que también, de 10, 15 yardas, en sus pasos, pero son muy certeros, es algo que, a simple vista, se ve que lo tienen, muy bien practicado, que día, con día, en la semana, lo tienen, muy bien entrenado, el equipo de los Leones, de Cuernavaca, primero, primero y 10, en la yarda, número, 44, ya del campo, Fantasmas de la IMA, una, jugada de cover, dos, hombre, en movimiento, por el centro, es una jugada, con el core, con el coreback, en la tacleada, tenemos, tenemos al jugador, número, 35, una gran tacleada, tuvo una ganancia, de dos yardas, el equipo de los Leones, de la Nahuac, siendo segunda oportunidad, y ocho yardas, por avanzar, hombre, en movimiento, el número 11, era un pase, switch, la misma, que les ha dado, por el lado izquierdo, 12, 15 jugadas, sin embargo, Carlos Alberto, la torre, trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo, nuevamente, movimiento, de este jugador, número 11, otra vez, parece, es un pase de switch, sin embargo, es un pase poste, a la yarda, número 15, el número 14, Josh, quienes estaban, cubriendo a este receptor, por lo que, no tuvieron avance, se convierte, en una muy importante, tercera oportunidad, 13 yardas, por avanzar, vamos a ver, trips, trips y gemelos, derecha, izquierda, es una jugada, de play action, se echa para atrás, el coreback, número 15, sin embargo, es un pase, que no es completo, está a la acción de campo, vamos a ver, en dónde queda, porque, podría quedar encerrado, el equipo de fantasmas, de la IMA, ya viene, el jugador, número 15, la patada, el coreback, sin embargo, la envía, hacia la banda, sale en la yarda, número, casi 25, vamos a ver, una defensiva, de cuatro frontales, una defensiva, 43, de cover 1, en el fondo, es una, una carrera, con Sebastián, con Sebastián, Reynoso, una carrera, esta jugada, nuevamente, formación, Diamond, es un engaño, con, no, si es, por el centro, con el, corredor, número 3, Sebastián, Reynoso, izquierdo, del terreno, se le acababa, al reloj, se le acababa, el reloj, al equipo, de fantasmas, de la IMA, en esta, importante, tercera oportunidad, parejas, han estado, a semifinales, vamos a ver, que decide, cada equipo, es, un pase, una play action, un pase, un pase, un pase, un pase, que es un pase, cruzado, a la zona, de la IMA, puedo quedar, con el balón, dicen, que si es, balón tocado, debe ser, pase completo, sin embargo, en esta ocasión, no sucedió así, es una patada, muy alta, muy alta, pero muy corta, por parte, de Leones, de, Guernabaca, el jugador, número 11, Santiago Albrecho, gemelos del lado izquierdo, como ya, es habitual, en la ofensiva, será seguramente, una jugada, de play action, es un pase, largo, por parte, del número 14, que es completo, se queda, en pase completo, primero y 10, un gran avance, del equipo, de los Leones, de Cuernavaca, y en una primera oportunidad, en la yarda, número 40, ya del campo, grande, del equipo, de Fantasmas de la IMA, segunda oportunidad, 12 yardas, por avanzar, movimiento, del lado derecho, trips y gemelos, es un pase switch, corto, a este número 88, sin embargo, Adrián Alejandro Arroyo, no pudo quedarse con él, fue un pase alto, y a este número, es trips, es un trips, del lado derecho, sin embargo, hay un tiempo pedido, por el equipo de Fantasmas, que me parece, muy acertado, son 12 yardas, por avanzar, tercera oportunidad, nuevamente, la formación, es un pase, rápido afuera, rápido, fallando, en la tacleada, ahí, el jugador de la IMA, sin embargo, el número 25, de 15 yardas, por ser un, un bloqueo ilegal, y es, se convierte en faul personal, será tercera oportunidad, y, 25 yardas, por avanzar, trips, del lado derecho, un solo receptor, el número 14, del lado izquierdo, Joshua Omar, se echa para atrás, el coreback, es un pase al centro, en donde, el jugador número 9, Daniel Arturo Vázquez, de Cuernavaca, vamos a ver, es una gran decisión, no, es una buena sorpresa, es una patada, que no es larga, es muy corta, y ya está en el regreso, de la patada, avanza, 15 yardas, David Hernández, era alta, pegarle a su, a su, a la línea, que estaba, de los leones, por lo que, prefirió levantarla, y no tuvo, un gran avance, es una jugada, de engaño, de Santiago, de Sebastián, Reynoso, sin embargo, hay un pañuelo, no estoy, no estamos, haciendo ahí, un gran, no estamos haciendo, un gran comentario, es gemelos de ambos lados, un solo corredor, Iker Vidal en los controles, se echa para atrás, es un pase al centro, oh, que gran tacleada, ya David Hernández, tenía el balón, el morro, receptores, gemelos de ambos lados, se echa para atrás, Iker Vidal, se la da, a Sebastián Reynoso, muy mala, ejecución, de Iker Vidal, en las, dos últimas jornadas, habían, parece ser, que ya habían, quitado este, este mal, que los ha quejado, por lo que, es una cuarta oportunidad, no en tercera oportunidad, decide patear el equipo, de, fantasmas de la IMA, una patada, de despeje, que no era tercera, era cuarta, nada más que ahí, el joven del dado, se encuentra dormido, era cuarta oportunidad, gemelos, gemelos del lado derecho, Wynn, de ese mismo lado, es movimiento, del jugador número tres, en el bloqueo, en el bloqueo, es una carrera, de, de off tackle, sin embargo, el número 41, en la tackleada, con un muy buen, diez horas por avanzar, trips del lado derecho, dos del lado izquierdo, se echa para atrás, el coreback, es un pase, al número 14, nuevamente, balón suelto, y con mucha suerte, nuevamente, recupera, primero y diez, para el equipo de Leones, de Cuernavaca, vamos a ver, los receptores, del lado derecho, se echan, con hombros, en movimiento, por atrás, ese engaño de carrera, con el jugador, número cuatro, es, es un pase, que parecía, balón suelto, sin embargo, los oficiales, dicen que era, balón, pase incompleto, por lo que, a diez horas por avanzar, una defensiva, de cover dos, del equipo de fantasmas, de La IMA, es un pase rápido, afuera, con el jugador, será, importante oportunidad, con gemelos, de ambos lados, es, una optativa, del lado, izquierdo, donde no alcanza, a romper, el plano, en la jugada, el número 18, de fantasma, pero, estoy pensando, en la otra llave, de la semifinal, hay una, hay una jugada, hay una jugada, de engaño, del equipo, de, los leones, de cornavajes, balón suelto, recupera, el equipo de fantasmas, 30, 20, 10, familia, de fantasmas, de la IMA, festejalo, conmigo, anotación, es un engaño, una formación, dividida, del equipo, de leones, de Cuernavaca, en donde, parecía, un engaño, de jugar, el punto extra, de Sebastián, de Sebastián, Reynoso, que, pasa por el centro, muy cerca, el jugador, número 81, de, leones de Cuernavaca, sin embargo, ahora, en la patada, es el número 57, de fantasmas, de la IMA, Rodrigo Moreno, Sousa, una patada larga, que se va, a las diagonales, muy buena patada, con jugadas grandes, importante, sin embargo, en estas dos últimas series, nos ha quedado a deber, tienen que reaccionar, Trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo, y hay un castigo, en la zona de anotación, es un balón interceptado, es un balón alto, por parte del coreback, número 15, sin embargo, me quedé callado, porque hay un castigo, en el terreno de juego, hay dos, leones tiene que reaccionar, tiene que levantarse, tiene que, hacer nuevamente, lo que venían haciendo, para que, no se les haga, más amplio, este marcador, es un pase, por el centro, de Iker Vidal, que me parece, un pase, muy telegrafiado, y es, manos a este, profundo, con lo que ahora, es una nueva oportunidad, para el equipo, de los leones de Cuernavaca, un pase, un pase, switch, a la banda, donde tiene, una, que son las mejores, en su playbook, vienen trips, del lado, derecho, es un pase, cruzado, al jugador, número, 13, Marcelo Simón, Zagal, un pase completo, con lo que ganan, primero y 10, es una, defensiva, de 43, de cover 2, viene, gemelos, en ambos lados, del equipo, de Cuernavaca, primero y 10, en la llara, número 48, es un pase largo, largo, parecía, a mí me parecía, que había, segunda oportunidad, ahora, es, una jugada, de pase, rolado, por la izquierda, sin embargo, este jugador, número 88, nuevamente, solo atacando, con tres, frontales, el equipo de la IMA, es un pase, atrás del offline, backers, que es completo, al centro, al número 88, el receptor, que venía, cerrado, del lado derecho, de ese, trenes, saca la jugada, este número 15, es un pase largo, a la banda, que es, incompleto, es un pase, que logra, quedarse con él, sin embargo, lo atrapa aquí, se convierte, en una segunda oportunidad, ya con alrededor, 40 segundos, en el terreno, de juego, sabiéndolo eso, el equipo de los leones, es un, rápido afuera, con el receptor, número 11, Santiago, Álvarez, se convierte, ahorrar puntos, ya que no tenemos tiempo, una defensiva preventiva, de cover 3, es un pase cruzado, en donde hay una muy buena, tacleada, en la jugada, este jugador, número 2, reacciona muy bien, Eduardo, ya veremos, cómo termina, este encuentro, pero sí o sí, la final será, en la ciudad, de Querétaro, ya, ya, segunda oportunidad, 7 yardas, por avanzar, ya en la yarda, número, 13, del campo de, fantasmas de la IMA, sin embargo, es un pase rolado, por el lado derecho, sin embargo, no encontró a sus receptores, con lo cual, decide salirse del campo, muy inteligente, en esta jugada, Carlos Alberto a la torre, viene, tercera oportunidad, las mismas, tres yardas, por avanzar, me parece que ya estaríamos, en, en posición de gol de campo, sin embargo, me parece que, el pateador, de los leones de Cuernavaca, no es precisamente, el mejor pateador, hay un, hay, veo un pañuelo, en el terreno de juego, por parte del oficial, que se encuentra, en la zona de anotación, y así es, estoy viendo, que es lo que marca, el oficial, central, hay un castigo, no se ha dado cuenta, en la banda, le están indicando, hay un, hay un castigo, en contra de fantasmas, de la IMA, había 12 jugadores, con lo cual, le regala, cinco yardas, al equipo, de los leones de Cuernavaca, doloroso, castigo, para fantasmas, nuevamente, el quitar risas, haciendo acto, de presencia, es un pase completo, logra conectar, con el, jugador número 14, sin embargo, no les alcanzó, el tiempo, me parece, que comete un error, de fantasmas, contra leones, de Cuernavaca, viene la patada, raza, que vota, en favor, de los leones, es, es, el jugador número 13, David Hernández, el morro, en el regreso de patada, el equipo, de fantasmas, de la IMA, de sur a norte, es una, un engaño, de carrera, con el corredor, y es, Víker Vidal, quien se desplaza, por, entre el centro, de la liga, UNEFA, entre los fantasmas, de la IMA, y los leones, de Cuernavaca, es una jugada, resbalada, por la banda, del lado derecho, y hay un, dos pañuelos, en el, ofensiva, ofensiva, Diamond, por parte, de fantasmas, de la IMA, es una jugada, de engaño, con, Alonso Arzate, sin embargo, el Cuernavaca, que se está escapando, llega la yarda, 40, a la 30, a la 25, en la taqueada, el número 11, un excelente bloqueo, sin embargo, por la banda, del lado izquierdo, pudo correr muy bien, Iker Vidal, nuevamente, la misma jugada, nada más que ahora, es de off tackle, al ver que se le cierra, el hueco, con el, nuevamente, la tradicional, ya Diamond, en este partido, formación, es un pase, de Iker Vidal, que va por el pase, se rompe la jugada, logra quitarse, al, al jugador, número 11, rescatando, la oportunidad, cuatro yards, por avanzar, un movimiento, en la jugada, es una fada de pase, es un, se rompe nuevamente, la jugada, decide correr, Iker Vidal, familia, de fantasmas, de la IMA, festejala conmigo, hay una, anotación, anotación, del equipo, de fantasmas, de la IMA, en una jugada, de pase, una jugada, rota, y decide, Iker Vidal, al, esta patada, de punto extra, Sebastián Reynoso, es, bueno, nuevamente, a punto de ser, bloqueado, sin embargo, una patada, muy alta, que, que, se va un poco, cargado, al lado derecho, sin embargo, es bueno, el marcador, hasta este momento, tercer, cuarto, en la semifinal, fantasmas, de la IMA, 27 puntos, 7 puntos, para Leones, de Cuernavaca, saludos, a Oscar Correa, muchas gracias, querido Diablo, coach, y exjugador, de Liga Mayor, te mandamos un abrazo, y gracias, por seguir, esta transmisión, estamos aquí, ya, ya, en la, patada, de Kikov, una patada, alta, una patada, alta, por parte, de este jugador, número, 57, del equipo, de fantasmas, un buen regreso, vuelan, las pilas, hay un hombre, un hombre en movimiento, del lado izquierdo, sin embargo, es una carrera cruzada, con el jugador, número 88, de los Leones, de Cuernavaca, perdiendo, en la otra semifinal, el equipo de, de la Nahuac, Campus Querétaro, le acaba de ganar, hace, una hora, terminó el partido, a los Potros Oro, de la Universidad Autónoma, del Estado de México, excelente fantasmas, vamos, Mónica, Baena, vamos Leones, si Mónica, estamos tratando, de, de que estos Leones, reaccionen rápidamente, para que tengan una, un muy buen regreso, un pase largo, que es incompleto, un pase muy bueno, yo no sé qué pasó ahí, me paga la oportunidad, 15 llaves por avanzar, y una patada de despeje, se le cae el balón, y ahí está, una jugada, será una jugada de safety, para el equipo de los fantasmas, da resultados, el equipo de juegos, de equipos especiales, un centro, un centro, nos enseña a ser, grandes instituciones, la institución, tanto de los Leones, en este partido, como de fantasmas, de la IMA, son grandes instituciones, con lo cual, es una gran, semifinal, hay un castigo, en el bloqueo, me parece, en este, regreso de patada, el jugador, número 13, que tenemos, un gran, juego de fútbol, americano, en esta mañana, tanto en Querétaro, como en Metepec, en este momento, es una carrera, por el lado izquierdo, por parte de los fantasmas, de la IMA, Reynoso, hacemos todos sus mensajes, no dejes de comentar, lo que te ha parecido, este encuentro, en el cementerio naranja, viene, trips, del lado, derecho, de la formación, de los fantasmas, viene un pase, a la banda, que es incompleto, muy bueno, el back defensivo, el jugador, número 88, quien también, es receptor, por parte, tanto los leones, como los fantasmas, se echa para atrás, Iker Vidal, un engaño de pase, sin embargo, es una carrera, con Sebastián Reynoso, quien logra quitarse, tacladas, y sigue avanzando, llega la yarda, número, 28, leones de Cuernavaca, trips, del lado, izquierdo, engaño de carrera, es un pase, al jugador, número, 87, en los fantasmas, de la IMA, citación, por haber llegado, a la final, los fantasmas, de la IMA, intentarán estar, cambiando, un poco, sus jugadas, una jugada, de intacle, por el centro, un hueco, en el que, jugador, número 4, y 81, de la defensiva, logran brincar, sin embargo, hay un castigo, ahí se calientan los jugadores, parece, receptor, número 12, del lado izquierdo, de fantasmas de la IMA, cover 1, en la defensiva, es una carrera, por fuera, que viene, hasta la zona, de anotación, Sebastián Reynoso, familia, de fantasmas de la IMA, festéjalo conmigo, anotación, anotación, de fantasmas de la IMA, en una jugada, por fuera, de off tackle, los leones, de Cuernavaca, no lograron, descifrar, esta jugada, de Cuernavaca, ya, han guardado, silencio, un poco desanimados, ojalá, vuelvan a hacer, escándalo, para que reanimen, a su equipo, y, y podamos seguir, viendo un bonito, encuentro, que ha sido, de Tomaidaca, el punto extra, es bueno, por parte de, levantar, viene la patada, larga, por este jugador, número 57, de fantasmas de la IMA, 43, viene una carrera, por el centro, donde se va, el número 4, rompiendo, el plano, de la línea, tuvo que llevar, por ahí, de fantasmas de la IMA, tiene que tener precaución, viene una, una, defensiva, 43, es un pase, rápido, afuera, por el centro, donde parecía, que lo tacleaban, choca con el, opciones, primero y 10, en la yarda, número 49, ya del campo, de fantasmas de la IMA, se echa para atrás, es un pase, Hitch, al lado izquierdo, con este jugador, número 11, vuela por ahí, un protector bucal, una, ofensiva, de gemelos, del lado derecho, de ambos lados, también, del lado izquierdo, un solo corredor, atrás, es una, una jugada, resbalado, por el lado izquierdo, rompe el plano, este jugador, número 88, muy rápido, logrando nuevamente, la forra, se anima, también nuevamente, del, de Cuernavaca, la gente, que nos acompaña, desde la bella, Herosa, apoyando a su equipo, es un pase, a la banda, con este jugador, número 82, sin embargo, muy bien, les decía, número 57, Rodrigo Moreno Sousa, trips del lado derecho, movimiento, el número 4, parece ser que hay un castigo, me parece que hubo, ahí, un, una invasión, por parte del equipo, de los fantasmas, quisieron adivinar, así es, leones, es segunda oportunidad, nuevamente, solo que ahora, ocho, ya dos por avanzar, parece, que va a haber, penetración, de los jugadores, de los fantasmas, de la IMA, así es, sin embargo, es un pase a la banda, que es completo, es un pase, que les da, el primero y diez, para, los leones de Cuernavaca, en la recepción, el jugador, número 82, porque no lo habían intentado, en estos, en este, más lapso de tiempo, con lo cual, les hubiera dado, yo creo que muchos más puntos, en el marcador, sin embargo, es lo que tenemos, vamos a ver, es una, es un movimiento, del jugador, número 83, es doble engaño, con el jugador, número 11, por el lado izquierdo, sin embargo, es un doble engaño, por el mismo lado, donde, reacciona la defensiva, sin embargo, no, y 17 yardas, por avanzar, una jugada, que no había presentado, el equipo de los leones, pero, que no le, no engañó, absolutamente a nadie, se echa para atrás, este, coreback número 15, es un pase pantalla, al jugador, número 88, quien logra, tres yardas, muy buena reacción, vamos a ver, que decide el equipo de leones, de Cuernavaca, strips del lado derecho, gemelos del lado largo, del lado izquierdo, de acuerdo al ataque, se echa para atrás, del coreback, le caen los defensivos, sin embargo, es un pase, a la banda, donde se encuentra solo, es un pase completo, para este, este receptor, número 80, a pesar de que, ya casi tenían capturados, al coreback, de los leones, logra, enviar el pase, y lo hace completo, es un pase, rolado, al lado derecho, es quien decide, un intento de, gol de campo, con lo cual, hubieran, se hubieran ido, con tres puntos, parece ser que así, está esta jugada, es un pase, atrasado, que no es correcto, esta misma jugada, ya le dio, un balón, gemelos de ambos lados, tres, trips, del lado derecho, hay movimiento, del jugador, número 11, es igual, una jugada resbalada, sin embargo, es un engaño de carrera, un pase, que es, interceptado, pase interceptado, por parte del equipo, de Fantal, es un pase interceptado, es, es una jugada, por el centro, con, este jugador, número 3, Sebastián Reynoso, llegada, con este castillo, de Holding, ahora, se encuentran, en la yarda, número 3, hay un tiempo, pedido, por parte, de los fantasmas, de la EMA, ya que el tiempo, estaba por acabar, hay trips, del lado, izquierdo, de la formación, de la formación, atacando, de sur a norte, el equipo de fantasmas, de la EMA, un solo corredor, atrás, viene por ahí, Iker Vidales, un pase rápido, dentro, con el, jugador, número, 13, yardas, por avanzar, se encuentra, el balón, en la yarda, número 3, del campo, de los fantasmas, de la EMA, receptor, trips, del lado, izquierdo, sin embargo, Sebastián Reynoso, en la carrera, sigue avanzando, llega hasta la yarda, número, 30, se sale, logrando, un primero y 10, ya contada, y es muy importante, que la defensiva, se haga notar aquí, es una jugada, con el, corredor, número, 22, es un balón suelto, que es recuperado, por los leones, este corredor, número 31, ofensiva, con wing, del lado izquierdo, gemelos, del lado derecho, ya veremos, hay un movimiento, por parte del número 14, es un, engaño, reversible, con pase, que no es bueno, que es interceptado, el jugador, número 9, del equipo, de fantasmas, de la IMA, avanza, se sale, en la yarda, número 47, sin embargo, hubo un holding, por parte, que se desarrollará, el próximo fin de semana, en la ciudad de Querétaro, contra la Nahuac, Universidad de Nahuac, quien le ganó a los potros salvajes, y ya les estaremos avisando, amigo, que nos siguen esta transmisión, el día exacto, ya sea sábado, domingo, y el horario, de esta final, hay que felicitar al equipo, de los leones, de Cuernavaca, un equipo, que me parece, que tiene, muy buenas, eh, jugadas ofensivas, muy buenas, jugadas por tierra, sin embargo, en los momentos importantes, no ejecutaron, de una manera, perfecta, y es lo que les costó, el encuentro, sin embargo, es un gran equipo, que como local, le ganó a este equipo, de los fantasmas, eh, y les ganó 27, 27-10, si no mal, si no mal recuerdo, con autoridad, así es que, hay que abrazar, felicitar, y apoyar a este equipo, de leones de Cuernavaca, quien ha tenido, un gran partido, así mismo, a esta porra, que viene desde Cuernavaca, apoyando a sus jugadores, les deseamos, un muy buen regreso, a Cuernavaca, y me voy a quedar callado, para que, escuchen las porras, de ambos equipos, y de ambas tribunas, aún despidiéndose, algunos jugadores, de ambos equipos, y los fantasmas de la IMA, llegan, nuevamente, a otra final, vean el equipo de la IMA, agradeciendo a la porra, de Cuernavaca, por otro lado, los leones, ya un poco desanimados, sin embargo, tienen que creérsela, porque es un, muy buen equipo, esos, estos chamacos, tienen, mucha madera, de fútbol americano, así es que, Cuernavaca, hay que seguir adelante, hay que reponerse, y ya les decía, el fútbol americano, siempre da una, nueva oportunidad, así es que, arriba, arriba y adelante, vamos a ver, el festejo, que ya nos tiene, acostumbrados, el equipo de, los fantasmas, y digo, ya nos tiene acostumbrados, porque lo han convertido, en una tradición, cada vez que ganan, que bueno, que bonito ver, esa la, familia de Cuernavaca, apoyar a sus jugadores, y viene el festejo, de los fantasmas, de la IMA, esta, esta canción, canción, ya tradicional, de Luis Miguel, quien por cierto, se va a presentar, el próximo lunes, en el estadio, Chivo Córdoba, que bonito, es el fútbol, americano, que bello, es un, deporte, formativo, que crea, familias, crea hermanos, un, un deporte, que crea, hombres, de bien, así es que, muchas felicidades, esta ocasión, también, para el equipo, de fantasmas, de la IMA, y así es amigos, que nos siguen, a través de esta transmisión, de Advance Media Sport, es como les hemos traído, desde el cementerio naranja, de la ciudad de MTP, que está, semifinal, con un triunfo, de 37 puntos, a 7, y el tribunal, de laiscalía, y RSI, ahí llegan, ahí llegan. ¡Sí, sí!